RCC Noticias, de última hora. En bidones de 20 litros, que son retornables, digamos, agua mineral natural. Un agua que no tiene ninguna composición o agregado adicional. Sí pasa por unos filtros para garantizar la seguridad del agua. También pasa por un filtro de ultravioleta para matar o eliminar las bacterias. En una primera etapa vamos a ofrecer el producto en los diferentes departamentos de la cooperativa Fernheim, como de manera exclusiva. Eso quiere decir en las estaciones de servicio y en el centro mayorista. Se realiza, aparte de un sueño, otra vez. Ya estamos mucho tiempo con la idea de envasar el agua, el excelente agua que tenemos en Campo Roma. Y darle acceso de esta agua a la gente para que pueda consumir en sus casas eso. Así que, un gran día para nosotros. Agua siempre es un tema muy grande en el Chaco. El agua es una limitante muy concreta en el desarrollo socioeconómico de una reunión. Todos sabemos que el Chaco siempre vive en escasez de agua. Y bueno, estamos apelando siempre también al gobierno para que en conjunto podamos solucionar esto. RCC Noticias llega gracias a... ¡Gracias por ver el video!